El cantante Joel del dúo urbano Joel y Randy enfrenta las consecuencias del incidente de violencia que protagonizó con Caroline Marrero, madre de su hijo Joel Jesús de 10 años, en una gasolinera en el municipio de Bayamón en Puerto Rico. Joel aseguró en una entrevista con el vocero que mucha de la imagen que ha salido me hizo daño. Me cancelaron dos contratos de fiestas patronales en Puerto Rico, dijo quien se encontraba ayer grabando en Miami el video del tema Me da vuelta la cabeza del nuevo disco del dúo. En cuanto al incidente, dijo que quiero que quede claro que no se me acuse de nada de lo que dice el informe. No estoy acusado de agresor, al contrario, he hecho campañas en contra de la violencia doméstica. No voy con eso. Asimismo, negó haberle pegado a la joven, quien alegó en la querella que él la agarró por el cabello. Ella lo agredió y él la empujó cayendo al suelo. No la agredí, no es cierto. La realidad es que si alguien fue arrestada y cumplió 12 a 14 horas presa, fue ella que me siguió. Se rebasó la entrada del guardia de mi casa y brincó la verja de mi casa, explicó. Según relata, los oficiales de seguridad de la residencia llamaron a la policía. Yo quería que ella se fuera. La policía fue al patio de mi casa a sacarla por las buenas. Le ofrezco un vaso de agua y me tiró con el vaso en la cara. No me hizo nada. Fue una bobería. Me dio frente a la policía y se la llevaron de tallo.